La distancia psicológica y el modelo tribu no hacen parte de esos conceptos del neuromarketing que permiten identificar los puntos de dolor de un cliente para poder impactar positivamente su compra. Voy a hablar de este tema tan interesante con Pablo Ferreiros. Bienvenido, él es doctor en neuromarketing y vamos a hablar inicialmente Pablo que nos cuente sobre cómo han sido esos cambios en el comportamiento del consumidor. Bienvenido. Muchas gracias Juan Carlos, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, realmente se han producido muchísimos cambios en el consumidor y desde la perspectiva del neuromarketing los hemos analizado, pero básicamente uno de los principales cambios que hemos vivido es que venimos de la teoría de Descartes que nos dice del homo economicus, de que el hombre, el ser humano, es un ser racional que toma todas las decisiones con el máximo de información racional que dispone de toda la información para comprar. Hasta que llega un señor que se llama Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués, que lo que dice es, un momento, somos seres racionales, pero cada vez somos más emocionales. De acuerdo, y de ahí pasamos a la teoría del homo emocionalis, en la que el ser humano se guía muchísimo por emociones. Las emociones están manejando el mundo, Juan Carlos, tanto en lo personal, en lo profesional, como en el mercadeo. Bueno, hablemos de distancia psicológica, modelo triuno aplicados al neuromarketing. El modelo triuno es un modelo que nos dice básicamente que el cerebro humano se compone de tres partes. De ahí viene el nombre del modelo triuno, de las tres partes, de Paul McLean, que nos dice que tenemos tres partes en el cerebro que nos ayudan a tomar el 95, 96, 97% de las decisiones. Cerebro reptiliano, totalmente impulsivo, subconsciente, no entiende, no tiene capacidad de hablar, se guía por imágenes y es el que inicia el 95% de los procesos de compra. Va a hablar con el cerebro neocórtex, que es la parte racional, la lógica, el análisis, los precios, las características y luego con lo que llamamos un poco la cenicienta, que sería todo el sistema límbico, que es la parte que maneja las emociones. Eso es básicamente el modelo triuno. El sistema reptiliano, el límbico y el neocórtex. Todos los procesos de compra pasan por esas tres partes. Y la distancia psicológica son las cuatro dimensiones que tenemos en la distancia que ponemos con nuestro cliente y cómo acercarnos a él a través del neuromarketing. Bueno, entonces vamos a concluir. Esa información que nos acabas de dar, ¿cómo nos sirve como empresarios para ser más efectivos a la hora de vender? Pues ahí te diría, Juan Carlos, que realmente lo importante que nos proporciona el neuromarketing, lejos de lo que la gente piensa que es manipular y leer la mente y cosas un poco extrañas, que yo estoy totalmente en contra, es meterle ciencia, conocer a tu consumidor, adaptarte a él, preguntarle cosas, customizar, personalizar todo lo que hagas con él. Tratar de entender mucho mejor por qué nos compra, por qué no nos compra, por qué le gusta nuestro producto, por qué no le gusta nuestro producto. Y al final esa cercanía en el conocimiento de la mente y del comportamiento del consumidor nos va a llevar al éxito. Tenemos muchísimos casos, para mí el dios es Amazon, que es el que más ha sabido entender cuáles son los dolores del ser humano y tratar de paliarlos a través de un producto o un servicio. Y hay mucha gente que dice, es que a mí no me gusta el neuromarketing porque las empresas me ofrecen lo que quiero, ¿no? Y dices, bueno, el problema sería si te ofrecen lo que no quieres, ¿no? Yo creo que el neuromarketing ha venido a revolucionar todo este paradigma, ¿no? Vamos a dar, Pablo, unas recomendaciones prácticas para los empresarios, para los emprendedores, para que vendan más a partir de este conocimiento. Genial. Pues te diría principalmente, lo que acabo de decir, lo repetiría un poco lo que te he dicho. Es decir, personaliza, customiza, adapta todas tus acciones de mercadeo con tu cliente. No dejes que nadie toque a tu cliente si no se ha formado primero en marketing directo. Es importantísimo conocer a tu cliente, estar cerca de él, preguntarle qué quiere, e incluso tener un pequeño flirteo emocional con él para conocerlo a otro nivel que no sea por características sociodemográficas. Es decir, conocerlo por una categorización de target en cuanto a sexo, edad, eso es ya del pasado. Eso es de los años 90, principios de los 2000. Al final, tratar de conocerlo mucho más, personalizar todo lo que hagamos con él, es importantísimo que de alguna manera sepamos cuáles son los gatillos de compra que le hacen comprar. Es decir, cuáles son las emociones que quiero despertar en él. Si no, siempre que hablemos de características técnicas o de características tecnológicas de un producto, nos estamos comunicando con el cerebro que maneja el habla, que no compra, que es en la parte del neocórtex. Es decir, siempre que le demos información relacionada al consumidor, la respuesta va a ser compararnos con la competencia y comprar con el más barato. Si no eres el más barato de tu nicho, no compitas por precio porque estarás totalmente muerto. Finalmente, Pablo, hablemos sobre Covisan Academy, que además está formando, entrenando en temas como estos en diferentes países. Cuéntanos sobre la compañía. Sí, Covisan Academy es una empresa que nosotros estamos colaborando súper contentos y satisfechos. Es una empresa que de verdad está haciendo muchísimo por la innovación en la formación comercial. Es de la primera escuela de gestión de clientes, tanto en España como en América Latina, que están haciendo unos programas de mejora increíbles, están haciendo ciclos de conferencias enfocados al análisis del comportamiento del consumidor, después de la pandemia, cómo ha cambiado todo esto. Nosotros precisamente vamos a desarrollar tres sesiones en las que abordaremos estos temas que hemos hablado tan interesantes, como son la distancia psicológica, el 26 de octubre, y el modelo triuno y los pains, que son, digamos, que las necesidades se hablaban en el marketing. En neuromarketing hablamos de los pains, que será el 16 de noviembre, y luego habrá otro taller de soluciones de innovación aplicadas el 30 de noviembre. Pero básicamente Covisan Academy es una empresa que está colaborando en la mejora y la innovación de todos los procesos, tanto de marketing como comerciales, y estamos súper orgullosos y contentos de trabajar con ellos. Pablo, como siempre es un gusto tenerte con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo, con esos conocimientos que sabemos que son tan útiles e interesantes para quienes nos siguen en diferentes países. El placer es mío siempre, Juan Carlos. Espero darte un abrazo presencial, si la pandemia nos lo deja, pero hasta entonces nos conformaremos con un abrazo virtual. Claro que sí, Pablo. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Gracias.